Número cuatro es no cuidar tu alimentación e hidratación, ¿cierto? Entonces, yo creo que de pronto aquí ustedes están diciendo, pero esta señora, porque me está hablando de eso, si esto es yoga facial. Pero es que resulta que si queremos que los ejercicios funcionen, hay que tener en cuenta todo esto. Esto es como ir al gimnasio. Yo no puedo pretender que me inscribí a un gimnasio y entonces ya bajé de peso, ¿cierto? Porque muchas veces pasa así. Incluso hay personas que se inscriben al curso y empiezan a preguntar, que a mí esto me da risa, bueno, ¿y cuándo veo los resultados? Y yo, ah, ok, ¿en qué video vas? No, mañana empiezo. A ver. Entonces yo sé como, ok. Que eso es como escribirse al gimnasio y creer que ya es suficiente. Y también es importante toda la parte de nuestro bienestar interno. Entonces, súper importante en la, digamos, en la apariencia de la piel, qué comemos y cuánto nos hidratamos. O sea, cada persona necesita cierta agua. No todo el mundo siempre dice, no, que tome dos litros. Depende. Eso no es para todas las personas. Las personas que tienden a retener líquido, pues, deben bajar mucho el consumo de ciertos alimentos y tampoco deben tomar tanta agua como las que son de piel más seca. Uno debe buscar su equilibrio. Ahí me ha ayudado mucho la Ayurveda. Porque la Ayurveda, que nos habla de los tipos de cuerpo, por ejemplo, yo tengo muchas características de un dosha que se llama kafa. Y resulta que kafa tiene una piel hidratada. Pero hay personas que son pita o bata, que tienen piel seca, seca. Ellos necesitan triple hidratación. Y la hidratación no es únicamente tomar agua. Porque el agua, mucha parte la eliminamos. Si ustedes ven que uno toma mucha agua en el día, muchas veces va a orinar. Sino que necesitas hidratarte también, por ejemplo, con los alimentos que consumen. Los alimentos como, por ejemplo, el aguacate, como el aceite de coco, como las nueces y dátiles y las frutas, te pueden dar una hidratación que no se va tan rápido como el agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, en cómo nos alimentamos, de incluir suficientes vitaminas, minerales y oligoelementos en nuestra dieta. Porque esos son los que van a hacer que la piel pueda regenerarse. Perfecto. Buenísimo ese tip. Ese tip es súper bueno. Y a mí me ha ayudado mucho el tema de la ayurveda. Porque quise entender, o sea, en esta parte de conocer cómo era mi piel, alguna vez vi por allá el famoso test de la ayurveda. Y decía, ah, es que kafa son los que tienen, más hidratar la piel. Y yo, con razón, yo a veces pienso que mi piel es grasosa, es un poco más de hidratación, y también hay que tener cuidado. Por ejemplo, pieles muy grasosas deben tener mucho cuidado con su alimentación. Porque, si bien el tema del exceso de grasa puede ser hormonal, que también hay que chequearlo porque podría serlo, también puede tener mucho que ver con la alimentación. Hay gente que se come algo con mantequilla e inmediatamente le sale su granito. O chocolate, algo dulce, ya pum. Algo, exacto. Esa grasa en exceso que comemos. O lo otro es que necesitas reconstituir tu flora intestinal. Resulta que cuando nos alimentamos inadecuadamente, cuando tenemos mucho estrés o hemos tomado antibióticos, la flora intestinal se estropea y eso hace que el contenido de nuestro intestino llegue a la sangre produciendo una bacteria que se llama candida albicans. Y la candida albicans es responsable del aspecto directo de nuestra piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, alimentarse bien, hidratarse, y mantener tu tracto gastrointestinal en buen estado. Y aquí para todo lo que queremos saber, ¿dónde se consigue ese test de Ayurveda? Mira, ese test, pues bueno, acá voy a hacer aquí como es que se llama, como un cruce. Hay un curso súper bueno también que está allí en Seminarios Online que se llama Bajar de Peso con Ayurveda. Ay, excelente. Ese es excelente, búscalo, es buenísimo. Pero si no, también está en internet. Tú buscas en Google, ¿cuál es mi dosha? Se escribe así, dosha. Porque eso te va, o sea, si por ejemplo te sale que eres pita, resulta que los pita tienden a ser delgados y de piel muy seca. Esas personas necesitan alimentarse muy diferente, por ejemplo a mí, que tiendo a tener piel más grasa y que soy un poquito más gruesa. Entonces, la alimentación también, o sea, por ejemplo, en las casas donde todos comemos lo mismo, habrá alguno que le faltan nutrientes. Porque no todos necesitamos los mismos requerimientos, ¿cierto? Incluso si eres hombre, si eres mujer, si estás en los 20, no debes comer igual a la persona que está ya en los 60. O sea, los requerimientos nutricionales son muy diferentes, incluso dependiendo del clima. Si estás en un país tropical o si estás en un país donde haya estaciones. Por ejemplo, cuando hay estaciones, las alumnas que son, por ejemplo, de España, me escriben mucho, ¿qué puedo hacer para la rosácea? La rosácea da mucho donde hay frío, donde hay viento frío. En Chile también hay muchas alumnas que me preguntan por lo mismo. Y ese frío hace que se inflamen los vasitos por aquí. Y se ponga rojo. Y se pone rojo. Entonces, tiene mucho que ver también con un proceso inflamatorio, porque no todo el mundo simplemente por vibra ya le da rosácea. Con rato que en Colombia, cuando uno va para Cundinamarca, por allá, las muchachitas tienen los cachetes rojos. Los cacheticos rojos. Eso puede ser rosácea. Entonces, la podemos mejorar mucho. Esa es una de las preguntas que también me hacen mucho. La mejoramos consumiendo muchos omega-3, porque los omega-3 ayudan a bajar la inflamación. Y consumiendo vitaminas, minerales y oligoelementos. Y con aceite esencial de helicriso. Entonces, puedo hacer una mezcla de aceitico de coco fraccionado o de jojoba, bueno, muchos otros que hay, y echármela con helicriso. Y eso ayuda a disminuir la inflamación. Excelente. Buenísimo tip también. Bueno, ahora vamos para el quinto error. El quinto error. No hacer de los ejercicios una rutina. Y era lo que yo te decía. Cuando uno quiere resultados, necesita darle un tiempo. Hay que trabajarlo. Entonces, hay que, primero, y acá me gusta mucho con ciertas cosas que tú hablas, Vanessa, en tus redes, ese tema del amor propio. El amor propio también es darme tiempo para mí, ¿cierto? Si yo no puedo, durante un día que tiene 24 horas, sacar 10 minutos para mí misma, algo pasa con mi amor propio, ¿cierto? O sea, necesito revisar, porque yo debería poder sacar ese tiempo para sentarme a hacer mis ejercicios. Hay unos ejercicios que, bueno, tú los puedes hacer 10, 15 minutos, 20, como tú quieras, pero sí es importante que puedas destinar ese tiempo para hacerlos y que los hagas de la manera correcta y que los vuelvas algo muy natural de tu rutina. Como todo, al principio vas a tener que estar ahí muy pendiente con el video, haciéndolos en conjunto conmigo, pero luego ya los vas a hacer naturalmente. Incluso, como mucha gente dice, ay, es que el tiempo, ¿a qué hora puedo hacer esos ejercicios? Yo les recomiendo algunos que pueden ir haciendo mientras trabajan o mientras se desplazan. Digamos que ahora con el tema del tapabocas, podemos hacer algunos porque nadie nos ve. Nadie nos va a ver, por ejemplo, haciendo este, que se llama boca de lado. Este es buenísimo para todo este tercio, incluso para las personas que han tenido parálisis facial. Entonces, yo tengo mi tapabocas, hago el ejercicio, un lado, sostengo 10 segundos, el otro. También ayuda mucho el bruxismo porque relaja esta unión mandibular. ¿Listo? Entonces, este lo podemos hacer. Podemos hacer este que es para el surco nasogeniano. Inflar los cacheticos, 10 segundos, luego el otro, pues de a uno. Ese nos va a ayudar. Y otro que también le recomiendo a todo el mundo hacer todo el tiempo es uno que se llama la sonrisa discreta, que es este. Miren que cuando yo estoy, por ejemplo, así frunciendo el seño, mis labios tienden a ir hacia abajo. Si yo hago esto, inmediatamente este músculo se relaja. Entonces, yo hago esta sonrisa, incluso con el mismo tapabocas. Miren la diferencia. Sí. Ahí mismo se nota en los ojos el cambio de la expresión. Y este ejercicio es supremamente importante porque no solamente es para prevenir este seño fruncido y darle fortaleza a este que se llama el risorio, que es el de la risa. Ese músculo necesitamos ejercitarlo para que se mantenga arriba, templadito, sino que también tiene muchos beneficios en nuestra salud emocional. Gracias.